y wey que es lo que miente como están todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal soy un blog bienvenidos aquí a un nuevo vídeo hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es los requisitos de sistema del juego de cyberpunk 2077 el cual luego ya salió a la beta en muchas personas que lo están jugando recuerden que subimos un vídeo aquí de los requisitos de sistema de cyberpunk 2077 lo subimos el 13 de julio mismo presente año ver a mucha gente que comentaron apoyaron a este vídeo se ve que el vídeo ha tenido más de 5000 visitas 105 likes veo que lo han apoyado muy bien lo cual estos requisitos los sacamos de aquí de esta página pero resulta que lo han actualizado los requisitos de sistema resulta que en color los primeros requisitos que yo exigía lo decidí el proyecto era un como mínimo un 52400 que lo podemos ver aquí abajo ahí eso era lo mínimo que tenía un 52400 pero ya como yo tiraron una nueva actualización de los requisitos y pide un i5 3570 que supera a lo que es el i5 2400 pide un fx 8310 de 8 núcleo de md mínimo 8 gb de ram siempre pide eso pero yo recomiendo que tengan 16 gb mucho mejor una nvidia g4 gtx 780 y una radeon rx 470 con versión de rx 12 tiene que tener mínimo un espacio para la instalación de este juego de 70 gb y recomienda tener una unidad ssd recomendada pues ya son los juegos pesados de ahora lo más recomendable es que usted lo instale en un disco sólido porque así el juego le carga aún más rápido entonces pasamos los requisitos recomendados recomienda tener un procesador intel core i7 4790 de cuarta generación de intel o un md rising 3 3200 es ese procesador bueno de md también 12 gb de ram como recomendado pero si tiene más mucho mejor la alguna la gráfica que pide y recomendado es una 1060 ahora los requisitos máximos para jugarlo ya fue a 144 fps o más de ahí podemos ver resolución de 1440 p ajustes en ultra todo en ultra full hd exige el mismo procesador el 1747 90 un md rising 3200 g 12 gb de ram lo más recomendable tener 16 y pide una tarjeta gráfica rx 260 o una rx 5700 x t mínimo con una memoria uv ram de 6 gb de memoria de vídeo aquí hay varios requisitos señores aquí hay varios requisitos ya dejemos lo recomendado verdad lo máximo para mí para la resolución de 1440 p aquí para una resolución de 2160 p eso es 2 eso es 2k jugar en 2k con ajustes en ultra veo que está exige el mismo procesador que los anteriores que el del recomendado hacia arriba 16 gb de ram la tarjeta gráfica es una rtx 2080 super o una rtx 3070 ya de las tarjetas actuales o una radio rx el 1800 x t con 8 gb de uv ram ahora pasamos a los requisitos con ray tracing mínimo pide el mismo procesador que el anterior 12 gb de ram y una rtx 260 y sitios para jugar ray tracing en alto 1440 p y si es un procesador mayor que es un i7 6700 de sexta generación o un amd rising 3 3600 exige 16 gb de ram y de uv ram 8 y bien entonces pasamos a los últimos requisitos el requisito con ray tracing en ultra ya ray tracing más poderoso a una resolución a una resolución de 2160 p eso es 2k ya 16 gb de ram y aquí la diferencia es que exige tener una rtx 3080 con una memoria uv ram de 10 gb ahí están todos los requisitos actualizados ya también creo que será lo que apoyaron ese vídeo aquí anterior mucha gente me pregunta que como a cuánto lo puedo correr cuando las desarrolladoras lanzan tiran los requisitos para pc no se sabe ciencia cierta a cuántos fps te puedo correr o sea hay que esperar a que el juego salga que le hagan los diferentes test pruebas ya luego salió ya le van a hacer las diferentes pruebas y así tú te puedes dar cuenta cuánto tú puedes correr el videojuego y todo eso dependerá que tan optimizado esté el videojuego ahí está la clave si el juego está bien optimizados verás notarás un poquito más la fluidez así no verás también tirones mientras los esté jugando pero ahora sí me despido y nos vemos en la próxima adiós